Hasta que me olvides voy a intentarlo Y habrá quien desnude mi boca con otra sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia y es nada Hasta que me olvides tan rico que No exista mañana ni después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompo en mil pedazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides